Cuphead y Bendy en Crossover Clash ¿Qué es esto? Hola, soy Bendy Hola, un segundo Ven aquí, cobarde Ay, mi cabeza No, no, no Ajá ¡Tienes que hacer! ¡Ahhh! 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 2 al en donde salieran se odia a exczo from the ¡Oh! ¡Hacha! ¡Cuidado con tu paso! ¡Apretensión! ¡No tocar! ¡Firma! ¡Tom! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Vayaste! ¡Oh! ¡AH! ¡Ah! ¡Amén! ¡O憨 nuestro risco! ¡Wag go! ¡Wag go! ¡Eitas! ¡No bull muchas veces! ¡No, no! ¿Ahora sí?